¿Qué hubo muñeca? ¿Desde que fuimos a la chancla? A luego es tarde Fue la ¡Vito! 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 El fulano ese se trae lo suyo Sí, ya vi que trae lo mío ¿Sabía que esta mujer tiene dueño? Pues no parece porque está muy desmandada Le advierto que la motivosa es mía Mire qué casualidad, viera ser que no soy celoso Muy sabrosa, ¿no? Y usted muy garganta, ¿no? Si le gusta el pleito, nomás diga cuándo para quitarle el hablador Pues para luego está ¿Quién dijo yo? Quietos Quietos, ¿quién dijo yo? ¿Quién, quién, quién? Bueno, ya Ya estuvo suave, ¿no? Sí, ya ¿Quién, quién, quién, quién?